Hola amigos, soy Ángel Parra, hijo, en esta ocasión que quiero compartir con ustedes algunas evidencias de cómo fue mi relación con mi padre. Desde muy chico tuve la suerte de que él me motivó a tocar música, a componer, yo creo que debo haber compuesto una canción fácil a los 5, 4 años, ya está relacionado con la música íntimamente, hay fotos mías aplaudiendo al lado de él, tocando la guitarra, y yo sé que yo componía canciones gracias a su incentivo, participaba en ensayos con el grupo Los Curacas, donde él me pasaba una percusión, qué sé yo. Entonces era un mundo bien musical desde chico, y luego vinieron todas las vivencias de la etapa de la dictadura y todo eso, del golpe de estado en que él fue detenido, apresado, torturado y todo eso, y bueno, fue un momento también de quiebre en la familia, en que se separaron nuestros padres, y lo recuerdo con mucho dolor, pero cada vez que lo íbamos a ver a Europa, uno reconstruía esa imagen de padre que tenía en el pasado, y son recuerdos bien difíciles de resumir en un video tan corto, pero diría que cuando tenía 18 y él me ofreció irme a vivir a Europa para estudiar guitarra, guitarra jazz, fueron los años donde más aprendí, aprendí a rackear la guitarra, aprendí a tocar cueca, y aprendí cómo él hacía sus espectáculos, sus discos, que tenían influencias clásicas, como La Pasión Según San Juan, toqué con grandes músicos, le debo todo a mi padre. Entonces creo que es una persona que construyó el país, construyó nuestra nación a partir desde el cariño. Eso es una frase que me podría ayudar a resumir lo que es para mí mi papá, y que creo que estaríamos de acuerdo con todos los que están viendo este video, de que es una persona que está en el corazón de todos los chilenos, de todos los sectores. Papi, gracias por todo lo que hiciste por este país. Papi, gracias por todos los chilenos.